Hola amigos, acompáñenme a hacer un caldito de camarón. Comenzamos removiendo el tallo y las semillas de 4 chiles Nuevo México. También puedes usar guajillo o california. En un sartén calentamos un poquito de aceite y vamos a freír los chiles por los dos lados a fuego medio bajo. Solamente los vamos a freír unos segunditos porque no queremos que se nos quemen. Los removemos, agregamos 3 dientes de ajo y media cebolla chica. Y también vamos a agregar 3 tomates chicos partidos por la mitad. Vamos a freír todo muy bien por los dos lados por unos minutitos. Y como a mi me gusta que el caldito pique un poquito, yo agrego 3 chiles de árbol. Pero si a ti no te gusta que pique, pues no se los agregues. Dejamos freír unos segunditos, agregamos los chiles Nuevo México para atrás. Junto con una taza de agua, tapamos y dejamos hervir unos 3 minutos. Destapamos, apagamos el fuego y ahora vamos a dejar que reposen un poco hasta que se enfríen. Mientras vamos a pelar 2 libras de camarón. A mi me gusta comprar de este que es Easy Peel, que son super fácil de pelar, así como pueden ver. Y ya vienen limpios. Y las cáscaras no las vamos a tirar, las vamos a enjuagar muy bien. Y las vamos a agregar a una olla con 10 tazas de agua hirviendo. Dejamos hervir unos 8 minutos y las vamos a remover, ahora si las pueden tirar. Y este caldito es el que vamos a usar, esto le va a dar mucho sabor. Ahora a una licuadora vamos a agregar los chiles, ajo, cebolla y tomates que acabamos de freír. Que no se les olvide el juguito que quedó al último. Junto con una cucharada de camarón seco molido. Un cubito de nor de camarón, si no consigues este puedes usar nor de pollo. Y una cucharada de sal. Licuamos bien y la salsa está lista. En una olla vamos a calentar un poco de aceite. Agregamos la salsa, a mi me gusta colarla y se los super recomiendo. Agregamos el caldo donde hirvieron las cáscaras del camarón. Dos hojas de laurel. Ya que empiece a hervir agregamos zanahoria y apio. Yo agregué 4 zanahorias y 4 tallos de apio. Tapamos y dejamos cocer por 10 minutos. Agregamos papas. Yo agregué 3 papas medianas. Tapamos y cocemos 5 minutos. Agregamos cilantro y calabacitas. Yo agregué 3 calabacitas medianas. Tapamos y cocemos por 10 minutos. Y al último vamos a agregar los camarones. Y lo vamos a cocer por 4 a 5 minutos. Ya que el camarón se coce super rápido. Y este caldito ya está listo. Miren nomás que delicia. A mi me gusta agregarle su limoncito. Y servir con arroz amarillo. Y a disfrutar. Provechito. Muchas gracias mis amigos por acompañarme. Nos vemos para la próxima receta.